Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los riseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte las mañanitas Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a cantar Con la música del cielo Con jardines y flores Yo te quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Feliz cumpleaños abuela Que cumplan muchos más Saludos de tu nieto Acá en los Estados Unidos Ojalá muy pronto Puedo estar yo en Sináparo Para poder estar con usted Y poder cantarle en persona Bye Gracias por ver el video Gracias.